Mi tachetona preciosa No quería quedarme con las ganas de grabarles Sí, todavía La amo mucho, mucho Es de verdad Y de todo lo que hablamos ayer Espero que se pueda Y que sienta que es de verdad El deseo que yo tengo Para que continúe conmigo a mi lado Creo que siempre La amo mucho, mucho, mucho Y si no hubiera estado seguro Pero yo estoy seguro de la propuesta Y yo hubiera propuesto Entonces, que hubiera mis cosas Yo voy a decir, cariño Con su cariño esta canción Que no sabe que la compuse Cada día yo pienso en ti No logro sacarte de mi corazón Quiero que sepas Cuanto yo te extraño Y por las noches al despertar Recuerdo que ya no estás aquí Ya no piensas en mí Ya no piensas en mí Ya no esperas por mí Lo amas a el mar Es que tú te has convertido En mi más grande dolor Mi único amor Tristeza interior Te extraño Te extraño Te extraño ¿Por qué lo preferiste? Le diste lo que a mí no Yo nunca te engañé Yo siempre te fui fiel Y él te mintió Quiero estar a tu lado Por siempre Y compartir momentos diferentes Pero hallaste con quien Hacerlos realidad Conmigo no ¿Por qué lo decidiste? Y mataste mi ilusión ¿Dónde queda el amor? Tu promesa de amarnos Hasta morir ¿Por qué lo preferiste? Y le diste lo que a mí no Yo nunca te engañé Yo siempre te fui fiel Y él te mintió Te amo Es lo que siento Te extraño Es lo que digo yo Te extraño yo Y hasta el final Te amo Te amo Te amo